Miren, esto que nos acaba de suceder, esta es la imagen típica, esta es la razón por la que tenemos la charla que tenemos, porque necesitamos reactivarnos en la fe, observe esa pesadez, esa pesadez, yo creo que varios de ustedes para llegar aquí tuvieron que hacer un esfuerzo adicional, cuando estaba lloviendo uno dice no, con lluvia que voy a ir, pero hoy que no estaba lloviendo, uno dice y ahora que me invento, ahora que me invento, ahora que digo yo, no, con esta situación, entonces necesitamos reactivarnos y de verdad esa oración que hacía Juan David, yo necesito Espíritu Santo, yo Nelson Medina necesito Espíritu Santo para esta charla, yo también necesito reactivarme, para ustedes no es fácil, para mí tampoco, para mí tampoco, eso de estar uno predicando y sirviendo, no crea, el motor se cansa también, aunque el Señor hace su obra, entonces pueden permanecer sentados, vamos a iniciar la grabación, pues la transmisión, desde aquí saludamos, mucho gusto, saludamos a todos los que están conectados a nuestra página de Facebook, pueden permanecer sentados y lo que deseamos es entender que es lo que nos está sucediendo y ver como podemos salir de aquí, porque nos hace falta reactivarnos y eso no es solo familia espiritual, en las pocas misiones que he alcanzado a hacer, ya sea virtualmente o por Medellín que estuve, en Bucaramanga que estuve, en todas partes, en las parroquias, la gente, poco, poco, van moviéndose, van regresando. Bueno, entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mis hermanos queridos, vamos a hablar de reactivarnos en la fe. Probablemente usted de estos días ha experimentado una pesadez, una pesadez adicional. ¿Por qué digo adicional? Porque la fe nunca es fácil. La fe siempre supone una especie de combate, siempre. Pero como que en esta época, muchos seguramente estamos experimentando una pesadez adicional. Esa pesadez en que se manifiesta, es una mezcla de desánimo, tristeza, pereza, temor, comodidad. Si usted ha estado sintiendo eso en estos días, en lo que tiene que ver con la fe, tenga la gentileza, un acto de humildad, levante la mano. Levante la mano y que haya experimentado eso. Cierto, somos muchos. Yo me incluyo, por supuesto. Les repito, no soy de bronce, no soy de palo, también yo tengo mis propias luchas. Pesadez, pereza, un temor, una comodidad, una dificultad para volver a conectar. Entonces, con el auxilio del Espíritu Santo que estábamos llamando en la oración, lo que queremos es tratar de entender qué es lo que nos está pasando. Hay que tratar de entender. Cuando uno va donde el médico, la primera pregunta, la más importante que uno le hace es, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que me está pasando? Necesitamos un diagnóstico. Necesitamos entender qué es lo que nos está pasando. Pero además, como se prometió en el anuncio para esta predicación, necesitamos también algunas estrategias, algunos puntos, algunos tips. Y te vas a dar cuenta que tienen una base bíblica. Para mí ha resultado fascinante preparar este tema y darme cuenta que la Biblia una vez más, una vez más, nos da claves muy grandes. Para quienes ya están tomando sus apuntes, los libros claves de la Biblia para este tema son tres. El libro de Neemías, ya iba a decir el profeta, pero este no es profeta. El libro de Neemías es clave. El libro del profeta, ese sí, profeta Malaquías. Y el libro del profeta Zacarías. Esos tres libros nos van a servir mucho. Y yo te invito a que después, es decir, ya en tu casa, tomes tiempo para leer un poco. Ya vamos a ver por qué son importantes esos libros. Un poquito de paciencia. Primero empecemos presentando lo que podemos llamar el panorama post-pandemia. La pandemia no se ha terminado. De hecho, uno de los temores que tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia, es la famosa llegada del cuarto pico, de la cuarta ola. Está complicada la situación, cuarto pico. Algunos dicen a finales de noviembre, comienzos de diciembre, hay temor al respecto. Pero digamos que muchas de las cosas más duras que vivimos durante la pandemia, de alguna manera van quedando atrás. ¿Qué panorama tenemos en este momento? Hay duelo en muchas personas. Muchos de nosotros hemos perdido amigos, conocidos, parientes, vecinos. Y el duelo en sí mismo es un ejercicio complicado. Es algo difícil, tiene sus etapas, tiene sus subidas y bajadas. No es algo que uno pueda decir en tres días o en cinco días o en dos semanas, ya quedó superada completamente la situación. No, no es así. Realmente no es así. Hay duelo, hay secuelas físicas en algunas personas que pasaron por este contagio, por este COVID. Hay personas que tienen secuelas físicas. La idea que muchas personas tenían o teníamos de que salí del COVID y entonces ya quede con inmunidad y arreglado todo. No es cierto, no es cierto. Muchas personas padecen debilidad, no recuperan capacidad pulmonar, sienten decaimiento. Bueno, entonces hay secuelas físicas. ¿Qué más encontramos? Hay un tema de desgaste que ha sido muy complicado. Yo creo que en familia espiritual lo hemos manejado con, creo que con acierto en medio de todo. ¿A qué me refiero? El desgaste es, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Es un tema complicado. Es un tema complicado porque dentro de las familias, en nuestros círculos de amigos, hay personas a las que hemos perdido. Yo por lo menos he tenido que batallar bastante cuando me encuentro con personas que son o que eran muy queridas para mí, pero que tienen una visión muy diferente con respecto al tema de las vacunas. Con todo el respeto para todas las personas, pues yo estoy convencido de los elementos positivos sin desconocer las limitaciones y los cuestionamientos. Estoy convencido de los elementos positivos de la vacuna, como de hecho, la gran mayoría de los obispos, el Papa y muchas autoridades lo han dicho, como la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero en este momento mi propósito, por supuesto, no es discutir el tema, sino simplemente comentar el desgaste. Líderes católicos me excluyeron de sus afectos. Estoy cancelado para ellos. No más, se rompió la comunicación con Fray Nelson. Esta mañana me escribía una amiga y me decía, mira lo que están difundiendo en un grupo de WhatsApp. Y era un mensaje que decía, todavía Fray Nelson está en contra de las personas que no se quieren vacunar. Yo jamás he estado en contra de las personas, jamás. Tengo una opinión razonada, como otros pueden tener otra opinión. Entonces, eso causa un desgaste. Dentro de algunas familias es una situación muy difícil. Algunas personas me llaman con angustia y me dicen, todos mis hermanos se han vacunado. Yo en conciencia no me quiero vacunar. Esta semana alguien me preguntaba, ¿es moralmente correcto comprar un certificado falso de vacunación a medida que aumenta la presión en los temas de los trabajos y todo ese tipo de cosas? ¿Es correcto? ¿Es moralmente correcto? Por supuesto, le tenía que decir, no, no es correcto. No es correcto, no está bien que hagas eso. Entonces, si tienes una convicción, si ves que tienes que obrar de acuerdo con tu conciencia, eso es perfectamente respetable. Pero el que obre de acuerdo con su conciencia, pues también tiene que abordar las consecuencias de obrar con respecto a su conciencia. Y eso vale también para las personas que nos hemos vacunado. En conciencia, este servidor, lo mismo que muchos de ustedes, ha recibido la respectiva vacuna. Eso puede tener consecuencias negativas en mi salud. Consecuencias que algunos dicen que podrían ser letales. Y bueno, y todo, una es una especie de terrorismo contra los que se han vacunado y terrorismo contra los que no se han vacunado. Los dos terrorismos existen. Entonces, si yo tomo una posición en conciencia, tengo que vivir las consecuencias de esa postura. Yo no puedo estar con trampas y con mentiras. Si es tu conciencia la que te exige eso, tu conciencia no te puede exigir mentir. Lo mismo que tu conciencia no te puede exigir fornicar, ni adulterar, ni blasfemar, ni robar. Entonces, ¿qué ha producido esto? Esto ha producido una sensación de cansancio. Una sensación de desgaste. Estamos en el primer punto de esta charla, amigos. Y estamos comentando el panorama que llamamos aquí pospandemia. Es un panorama muy complejo. Muy complejo. Hay personas que hablan de las vacunas en términos de que ya uno se afilió a Satanás. Ya uno es servidor del nuevo orden mundial. Los insultos vuelan. Es impresionante. La gente no mide sus palabras. Pero también hay otros que atacan de una manera agresiva a los que no se quieren vacunar. Por usted tenemos este problema. Usted, el otro día estaba mirando en Twitter como una cierta celebridad, porque prefiero no decir su nombre, insultaba a los que no se habían vacunado. Y decía explícitamente, usted es mi enemigo. Así, tal cual. Entonces, esto nos tiene desgastados. Este tema nos tiene desgastados a todos. No es fácil. No es fácil. Terminemos esto del panorama pospandemia, anotando sobre el tema de la incertidumbre. Muchas empresas están sufriendo pavorosamente. No han logrado recuperarse. Desde el punto de vista económico, hay mucha preocupación, porque no se está recuperando la economía igualmente en todos los frentes. Hay renglones de la economía que les fue muy bien en la pandemia. Las ventas por internet, con todo el cariño que les tengo a mis amigos psicólogos. Pues yo tengo un hermano psicólogo, les ha ido bastante bien a muchos psicólogos. Pues se entiende con todo lo que estamos diciendo aquí. Entonces, les ha ido muy bien. Fíjense. Unos ganan, otros tal vez pierden. Muchas empresas quebraron. Son miles y miles de empresas que quebraron. Hay gran incertidumbre. Entonces, ciertamente el panorama es complejo, el panorama es doloroso, el panorama es complicado. Tenemos un panorama complicado, no lo podemos negar. Aquí entra la parte bíblica. Atención, vamos a hacer una comparación bíblica. Ya les dije los libros recomendados para que los lean después en casa, ojalá con un buen comentario católico. Son los libros de Nehemiah, Malaquías, Zacarías. ¿Qué tienen en común estos libros? Que se refieren a una época específica del pueblo de Dios. ¿Y cuál fue esa época? Después de un golpe espantoso que ellos padecieron. ¿Cuál fue ese golpe? El golpe más duro que nos cuenta el Antiguo Testamento. Se llama el destierro a Babilonia. Tenga en cuenta una cosa, amigo querido. Cuando hablamos del destierro a Babilonia, estamos hablando de la peor de las tragedias que podía imaginar un judío. En todo sentido. Cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada, el hambre se adueñó de la población. Llegaron hasta el extremo de comer carne humana, canibalismo. Desesperados, sin agua, sin alimento. El rey, un rey de pacotilla que habían puesto los mismos calderos, intentó huir, lo atrapaban. O sea, doble dolor. Nuestro jefe nos traiciona, primera parte del dolor. Segunda parte del dolor, lo apresan. Matan a todos sus hijos delante de él. Luego le sacan los ojos, luego lo cargan de caderas y se lo llevan a Babilonia. Y después de todas esas tristezas, la inmensa mayoría de la población fue llevada a esa ciudad, a la ciudad de Babilonia. Ese es el destierro. El destierro duró como unos 70 años. Cuando terminó el destierro, por unas circunstancias políticas que ahora no vale la pena resumir, los judíos pudieron volver a su tierra. Pero adivinen cómo volvieron ellos. Estaban macerados. Estaban golpeados. Estaban triturados por el dolor. Triturados. ¿Cómo volvieron ellos? Se parece mucho a lo que hemos dicho de nuestra pandemia. Duero, secuelas físicas, desgaste, incertidumbre. ¿Con qué me voy a encontrar cuando yo vuelva a Jerusalén? Creo que ninguno de los que salió de Jerusalén pudo volver. 70 años es demasiado tiempo. Tendría que haber sido un niño muy pequeño que salió y luego un anciano de avanzada edad del que regresó. O sea que los que regresaron, regresaron llenos de dolor, de cansancio, de incertidumbre. Y por eso, después de orar le dije, Dios mío, muéstrame qué pasaje bíblico, qué parte de la Biblia nos puede ayudar para entender lo que nos está pasando. Y el Señor fue poniendo en mi corazón Nehemias y la época después del destierro. La psicología, se llama la psicología después del desastre. Algunos dicen que cuando se ha pasado por un trauma, entonces hay un estrés postraumático. Un estrés, un síndrome de estrés postraumático. Pues ya le podemos dar un primer nombre a lo que estamos sufriendo. Muchos de nosotros, amigos queridos, estamos sufriendo colectivamente de estrés postraumático. Y las características del estrés postraumático se corresponden en buena parte con lo que estamos viviendo. Incluyendo lo que algunas personas están experimentando, que en inglés llaman los flashbacks. Estos momentos en que tu pensamiento o pesadillas que tienes, te devuelven a tragedias. Por ejemplo, personas que tuvieron al esposo o a la esposa muy enfermo. Y empiezan a tener pesadillas en que el esposo se muere. Ese es un caso. Entonces, muchos de nosotros estamos padeciendo algo que se llama síndrome de estrés postraumático. En mayor o menor grado, eso estamos padeciendo. Y es necesario que lo comprendamos. Antes de avanzar en la parte bíblica, quiero comentarte otras tres ocasiones en que grandes sectores de la población han pasado por este estrés postraumático. Miren lo que sucedió, por ejemplo, hacia el año 413 primero y luego hacia el año 460 y pico. Todo sucedió en el siglo V de nuestra era. Hacia el año 413 entraron las tropas bárbaras, las hordas de bárbaros entraron en la ciudad de Roma. La gran Roma, la que era llamada Roma Eterna. Arrasaron con la ciudad, incendiaron la ciudad, saquearon la ciudad, llevaron esclavos, mataron mucha gente, violaron muchas mujeres. Todo lo que suele suceder cuando se da una invasión violenta como esa. Roma en ese momento tenía mil años de historia o un poco más a sus espaldas. La gente ya le llamaba la Roma Eterna, pero Roma cayó. Y con Roma cayó todo lo que en la historia se llama el Imperio Romano del Occidente. El Imperio Romano siguió funcionando, pero en una nueva Roma, esa nueva Roma se llamaba Bizancio o Constantinopla y esa nueva Roma es la que hoy corresponde geográficamente a Estambul. Pero el Imperio Romano del Occidente cayó y cayó estrepitosamente. Y hay una cosa que llama la atención. Cuando cayó el Imperio Romano, las obras civiles de los romanos que eran famosas quedaron sin mantenimiento y finalmente empezaron a colapsar una tras otra. Los romanos tenían un sistema de rutas en el mar Mediterráneo y tenían un sistema de vías terrestres, una red de vías terrestres. Salvo algunas de esas vías, la gran mayoría se hundieron estrepitosamente en el olvido y en el descuido. Es decir, cuando cayó el Imperio Romano del Occidente, la gente empezó a concentrarse únicamente en sus intereses. Este dato es importante. Ya vamos a ver cómo tiene de importancia. Porque una de las características de esta variedad de estrés postraumático que ustedes y yo estamos sufriendo, una de las características se llama egoísmo. Un centrarse uno en sí mismo. Un enconcharse. Un envolverse uno sobre sí mismo. Es una especie de mecanismo de defensa con el cual tratamos de asegurar protección. Otro momento en la historia que es muy interesante para ver esto mismo es lo que sucedió en el siglo de Santa Catalina de Siena, nuestra amada Catalina, siglo XIV. Europa fue azotada tres veces por la peste. Se calcula que una tercera parte de la población murió. Es algo que uno no alcanza a imaginarse. En un país como Colombia, eso significaría más o menos 16, 17 millones de muertos. Es algo que uno no le cabe en la cabeza. Bueno, pues la peste negra azotó a Europa en esa época. ¿Y qué sucedió? ¿Qué creen ustedes que sucedió después? Depresión profunda, egoísmo marcado y un decaimiento en la vida espiritual que fue una de las grandes torturas de nuestra amiga Catalina de Siena. El decaimiento en la vida espiritual se notaba en todo. En los conventos, tanto de hombres como de mujeres, recibían prácticamente a cualquiera. los sacerdotes con una formación escuálida, vendiendo sacramentos, practicando brujería, consiguiendo sus propios hogares, los obispos descuidados de sus deberes. Es decir, se hundió la vida espiritual. Lo que estamos viviendo es eso, el hundimiento de la vida espiritual que es una de las características del azote propio del estrés postraumático. Le doy otro ejemplo. Observe usted esto otro que sucedió cuando la Iglesia Católica en Colombia fue azotada por el gobierno liberal de Tomás Cipriano de Mosquera. Estamos hablando de año 1860, 60 y tanto. ¿A qué nos sometió el gobierno liberal? Yo sé que los liberales de esa época son unos y los liberales de esta época son otros, no vamos a hacer aquí anacronismos. Pero hay que decir que fue el gobierno liberal el que hizo eso. A nosotros, por ejemplo, los dominicos nos dijeron o ustedes se van del país, o ustedes se vuelven dioses sanos, o ustedes se van al destierro. y se consideraba destierro, esto es una vergüenza para Colombia, enviaron a la gente a los llanos orientales. Un fraile a quien aprendí a querer y respetar mucho de esa época fue Fray José Calazans Vela. Y la razón por la que yo lo recuerdo y lo aprecio es porque hace 20 años exactamente la comunidad me envió para que yo ayudara a renacer, yo ayudara al renacer de los dominicos en Villavicencio. Eso fue hace 20 años. Y la inspiración era José Calazans Vela porque en aquella época Villavicencio y lo que iba más adentro de los llanos era destierro. Bueno, esto sucede en 1860 y pico. 30, 40 años después, cuando ya la persecución contra la Iglesia Católica había bajado un poco, el que estaba como superior de los dominicos, de lo que quedaba de nosotros los dominicos, manda una carta a los dominicos que estaban por ahí en distintos lugares y básicamente lo que les pregunta es ¿entonces qué? ¿nos reunimos o no nos reunimos? ¿se te parece a lo que está pasando ahora? Cuando nosotros recordamos, pues bien, aventurados ustedes y feliz yo de verlos, pero cuando recordamos el rumbo que llevaba nuestra familia espiritual antes de la pandemia, o sea, devolvámonos dos años, vayámonos a un noviembre de 2019, ¿qué era esto? y ahora el trabajo para que usted salga de su casa, el trabajo para que usted vique acá y usted tiene que pensárselo mucho y usted tiene que decir ¿voy o no voy? ¿voy o no voy? Dios mío, que llueva, que llueva, que llueva duro, no llueve, a total. Eso les pasó a los dominicos del fin del siglo XIX, eso, exactamente eso. Un desánimo, una mezcla de miedo y comodidad, una mezcla de miedo y comodidad, miedo porque hay que tal que reviva la persecución y comodidad porque ya estoy bien donde estoy, ya estoy bien como es donde estoy y como al fin y al cabo transmite, entonces pues yo me conecto. Lo que está pasando, por ejemplo, también con las misas, yo ya conozco algunos obismos que les están diciendo a los sacerdotes háganme el favor de ir suspendiendo la transmisión de la misa porque la gente está creyendo que da lo mismo una cosa que otra, y como decía agudamente mi provincial que nos visitó no hace mucho, como decía agudamente mi provincial, la gente tiene terror de contagiarse en misa, pero el terror se les pasa cuando salen a ciclovía, cuando van al centro comercial, cuando van al restaurante, ahí se les acaba el terror. Entonces, es una mezcla de miedo y comodidad y ese miedo y comodidad se dio cuando cayó el imperio romano en el siglo V, cuando la peste negra azotó en el siglo XIV, cuando los dominicos fueron desterrados en el siglo XIX, es decir, mis hermanos, queridos, no es la primera vez que este fenómeno se presenta, este es un fenómeno bien conocido, y el fenómeno siempre tiene las mismas características, la persona se siente desanimada, la persona se siente sin ganas, pero ya le pudimos encontrar un nombre, no sé si los psicólogos me van a regañar por lo que estoy diciendo, pero básicamente esto tiene muchas de las características del síndrome de estrés postraumático, una especie de desgano, una falta de fuerzas y una mezcla de miedo y comodidad. Ahora sí, vamos con la Biblia. ¿Qué fue lo que observó Nehemias? Por eso yo quiero que ustedes vean el libro, por favor háganme en casa, yo sé que les va a dar pereza, claro que les va a dar pereza, así como da pereza venir a la asamblea, les va a dar pereza leer la Biblia y les va a dar pereza rezar, y si usted está sintiendo esa pereza, permítame que yo levante la mano y le diga a mí también me está pasando y yo también estoy batallando con eso. Estamos batallando todos. Bueno, ¿qué fue lo que descubrió Nehemias? Nehemias descubrió individualismo en el pueblo. Nehemias descubrió que cada persona se dedicó a medio arreglar su casa o hacer una casa, porque qué casas quedaron después de 70 años, a medio hacer su casa, a organizar su huerto, a tratar de asegurar una cosecha y quién se preocupaba, hay dos preocupaciones de Nehemias, dos preocupaciones que aparecen también en el libro de Malaquías y en el libro de Zacarías, sobre todo en Malaquías y el templo, y el templo, cada uno metido en su casa, cada uno cuidando su huerta, cada uno asegurando lo suyo y el templo y la asamblea y la comunidad, ¿quién defiende a la comunidad? ¿quién defiende al templo? Eso se encontró Nehemias, pero Nehemias también se preocupaba de otra cosa y la muralla. Las dos preocupaciones de Nehemias eran la muralla en primer lugar, indispensable en aquel tiempo de la historia de la humanidad, la muralla indispensable y el templo, la muralla y el templo. Esas eran las preocupaciones de Nehemias. Entonces, está el individualismo y el individualismo ¿en qué se expresa en esta pospandemia? El individualismo se expresa en que usted se centra completamente en sí mismo. Mire, es tan grave el fenómeno de individualismo que se está presentando que hay matrimonios a punto de reventarse y están a punto de reventarse porque cada persona se acostumbró a pensarse ella. Por eso, una de las oraciones que vamos a hacer hoy es defendiendo los matrimonios y defendiendo las familias. Cada uno se dedica a lo suyo, el individualismo. Eso lo descubrió Nehemias y está en la Biblia. ¿Qué más descubrió Nehemias? que los ataques externos siguen exactamente lo mismo que está pasando ahora. Es decir, el bien cojeando y el mal volando. El mal en máxima velocidad y el bien velocidad de caracol. Miren qué dificultad hemos logrado sobrevivir. ¿Cuál es el motivo de darle gracias a Dios? Hemos logrado sobrevivir como familia espiritual. Pero observen ustedes cómo cada paso es con una dificultad. ¿Será que hacemos so a dos? No lo hagamos, no lo hagamos. Se parece a un meme que me llegó esta semana. Los memes han sido todo un fenómeno en la pandemia. Es un gato gorro, bonito el gato, pero gorro. y ponen un letrero. ¿Será que empiezo dieta o ya mejor dejar hasta el año entrante? Gato gorro, bonito. Como dicen en algunos lugares como la costa atlántica, gato popocho. Entonces así está mucha gente. Hay mucha gente que dice, oye, ¿será que hacemos convivencia a lo mejor dejar hasta el año entrante? Como si el año entrante, ¿qué? ¿Qué va a pasar mágicamente el 31 de diciembre o el 1 de enero? ¿Qué es lo que va a suceder mágicamente para que nos reactivemos? La reactivación no la va a dar una fecha. Al 1 de enero tú vas a llegar igual o peor de deprimido que como estás ahora si no hacemos algo. Entonces la dieta no hay que dejarse llevar como el gato popocho. No hay que dejarse llevar a ver si en enero empiezo. Hay que empezar ya. Hay que empezar ya, pero hay que ver que estos fenómenos ya están descritos en la Biblia. El ataque externo no para. No para. Lo decíamos en nuestra predicación de la Biblia del viernes pasado. El ataque externo no para. Mientras que nosotros estamos pensando ¿será que hacemos retiro? no se nos retiro. Ya mejor dejar así por allá el año entrante ya con más fuerzas ya con más ganas empiezo la dieta. El año entrante ¿y qué crees tú que va a pasar mágicamente el año entrante? Precisamente uno de los puntos más bajos de depresión colectiva dicho por mis psicólogos amigos porque ustedes saben que estoy rodeado de psicólogos por todas partes me tienen más analizado que quien sabe qué. uno de los puntos más bajos de depresión colectiva en Colombia fue el final del mes de febrero y el comienzo del mes de marzo febrero y marzo de este año 2021 ¿y sabes por qué? porque la gente tenía la esperanza de que cuando ya se acabó el 2020 ay ahora sí ahora sí ¿qué? ahora sí ¿qué? ahora siguen las deudas ahora siguen los problemas ahora siguen las peleas de pareja ahora siguen las peleas con los hijos ahora sí ¿qué? las cosas no se arreglan solas entonces ¿qué es lo que encontramos aquí? que los ataques externos siguen y la gente que se dedica a corromper la humanidad no para comentábamos en la homilía del viernes pasado que los que reparten droga encontraron su manera de repartir droga incluso en medio de todo el encierro y los de la pornografía con todas sus derivaciones de depravación no pararon en la pandemia y mientras que ellos no paran nosotros estamos diciendo ¿o será que esperamos hasta enero para reactivarnos? ya dejemos que termine este año ya este año terminamos así y yo vuelvo a preguntar ¿qué va a pasar mágicamente el 31 de diciembre? ¿qué va a pasar? para que tú el primero de enero digas ahora sí ahora sí Cristo ahora sí evangelizar ahora sí ahora sí ¿qué? ¿ahora sí ¿qué? ¿estás cansado ahora y de aquí a dos meses estarás cansado de estar cansado esa es la realidad ¿qué más encontró Neemías? desmoralización por las burlas cuando empiezan a reconstruir esa muralla ¡ay Dios mío! la gente misma se les burlaba se les burlaba de la muralla que estaban haciendo y yo creo que hay una interpretación espiritual muy válida de los Neemías este es el tiempo para rehacer la muralla por favor rodea de una muralla de amor de protección de humildad de oración tu matrimonio porque el enemigo no ha descansado así como el virus sigue activo el enemigo sigue activo tú tienes que rodear de una muralla de oración de humildad de paciencia de aprender a cerrar la boca porque el problema está en que una de las características del síndrome de estrés postraumático es una hipersensibilidad y resulta que todos estamos hipersensibles padre no me diga eso que se oye muy mal estamos hipersensibles las peleas familiares las peleas matrimoniales las peleas entre padres e hijos las peleas intra-eclesiales no les dije el tipo de cosas que me están escribiendo que yo estoy contra las personas entonces tenemos que rodear de murallas de protección pero las murallas nuestras no son murallas de roca y cemento como las de nevías las murallas que nos protegen a nosotros las verdaderas defensas que tenemos son las auténticas virtudes por eso santa catalina de cien hablaba de las verdaderas virtudes como las rocas y adivina cual era el cemento la sangre de cristo sangre de cristo y rocas de verdaderas virtudes entonces cual es la muralla que va a defender a tus hijos verdaderas virtudes y sangre de cristo cual es la muralla que va a defender tu matrimonio verdaderas virtudes y sangre de cristo cual es la muralla que va a defender tu noviazgo yo quiero que tu noviazgo tenga éxito cual es la muralla que va a defender tu noviazgo verdaderas virtudes y sangre de cristo terminemos entonces la observación que hizo Nehemias la observación que hizo Nehemias es muy simple Dios quedó pospuesto y hay una frase que me duele en el alma decirla sobre todo ¿saben por qué? porque yo soy un pecador y al decir estas palabras yo siento que me estoy acusando también yo pero no voy a decirla ¿saben por qué Dios ha quedado pospuesto? porque el corazón humano muchas veces siente que Dios aunque sea importante no es urgente eso es lo que nos mata si yo les pregunto a muchos católicos convencidos ¿Dios es importante para ti? si, si claro Dios es muy importante y la gente recuerda momentos en que ha aprendido que Dios es muy importante y estoy seguro que si le pregunto a uno de sus matrimonios que están en crisis o a esas vocaciones si saben que hay gente que se nos está yendo ¿no? también de los conventos se están retirando también jóvenes nuestros es que esto es por todas partes es que esto es duro hermanos nos han tirado a matar y hay gente que no se ha enterado nos han tirado a matar esto es duro entonces yo le pregunto a usted ¿Dios es importante? usted me dice claro que Dios es importante pero ahora le pregunto yo ¿Dios es urgente? y entonces usted va a decir bueno urgente urgente es asegurarlo el trabajo urgente urgente es recuperar mi vida social urgente urgente es que no me puede faltar el estudio entonces llevamos dos puntos primero hemos presentado un par grama pospandemia y después nos hemos asomado a la perspectiva bíblica les he resumido algunos aspectos de las observaciones de Neemías un hombre interesantísimo desde mi primera lectura hace tantos años mi primera lectura del profeta el profeta otra vez lo vuelvo a decir profeta de la lectura de Neemías él era gobernador gobernador de hecho nombrado por los persas él no era directamente profeta desde mi primera lectura me enamoré de esas observaciones sobre todo una cosa que me impactó es cuando él empieza a observar el daño ese pasaje es absolutamente precioso bueno entonces pasemos a la tercera parte de nuestra enseñanza hablemos un poquito de la perspectiva psicológica ya hemos dicho con un lenguaje informal que lo que está sucediendo se llama síndrome de estrés postraumático eso es lo que ustedes y yo estamos padeciendo tenemos las características típicas es decir tenemos esa mezcla de cansancio desánimo miedo comodidad esas dos no pueden faltar miedo comodidad ustedes se acuerdan que hace un poco más de un año sucedió aquella tragedia cuando el huracán cayó sobre San Andrés y Providencia usted recuerda las entrevistas que le hacían a la gente es esto que acabamos de decir miedo y comodidad miedo porque dicen ahora que voy a hacer y comodidad porque yo me voy a sentar y que el gobierno haga todo esas entrevistas están ahí algunas de ellas se pueden conseguir en internet miedo y comodidad desde el punto de vista psicológico tenemos esas circunstancias pero yo le voy a agregar algo más psicológicamente estamos presentando una especie de como lo llamaríamos una especie de movimiento movimiento envolvente que nos mete en nosotros mismos vamos a decir lo más sencillo estamos enconchados estamos vueltos sobre nosotros mismos es como si algo dentro de ti te dijera ya tengo bastante con mi pobre vida como para ponerme a cargar más gente no 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 es que ya es que ya está muy pesado ya es que ya ya no tomas hay un movimiento envolvente que nos está recluyendo en nosotros mismos un movimiento de egoísmo de individualismo que nos acecha no todo el mundo está en esto ni estamos todo el tiempo en esto pero que nos llega nos llega y aquí hay una observación muy importante que tengo que hacer sabes a donde nos conduce esa especie de egoísmo nos devuelve a la rueda ¿cuál es la rueda? producir consumir entretenerse te puedo asegurar que en este momento tus grandes preocupaciones son esos tres verbos producir no me puedo quedar sin trabajo ni sin ingresos consumir ¿tú crees que la gente no está consumiendo? mira nunca se habían presentado los niveles de compra que ha registrado Colombia en los días sin IVA el gobierno dio unas cifras optimistas sobre los niveles de compra que se iban a presentar ese techo que puso el gobierno optimista se reventó hacia arriba la gente está comprando desaforadamente entonces ¿cuáles son los tres verbos? producir consumir producir consumir y entretenerse y el entretenimiento no le está faltando a la gente ¿a cuántos servicios de streaming está suscrito o está suscrito a tu casa? ¿a cuántos? la gente está tratando de acelerar el entretenimiento como sea entonces vamos con Disney Disney plus HBO Netflix no sé hasta ahí sé yo pero no sé que hay más estamos asegurando el entretenimiento como sea como sea las reuniones de amigos las comidas la socialización no es que eso esté mal no está mal producir no está mal consumir y no está mal entretenerse lo que te estoy diciendo es que en circunstancias de estrés postraumático la vida tiende a bajar a ese mínimo y tiende a concentrarse en esos tres verbos que son la rueda ¿y sabes cuál es el peligro? que en esa rueda el experto se llama el demonio el demonio es el experto en la rueda es decir en otra parte en producir consumir y entretenerse entonces ahí es donde nosotros entramos en la comodidad el miedo nos evita grandes compromisos y la comodidad nos concentra nos concentra simplemente en esos tres verbos producir consumir y entretenerse en esa rueda estamos pasemos a la última parte de nuestra enseñanza hablemos de las propuestas siguiendo la vida y sobre todo siguiendo lo que nos enseña Nehemias primero hay que evaluar el estado de las murallas eso es lo primero que hay que hacer yo por eso estoy mandando a la gente a que haga ratos de silencio a que hagan ratos de oración a que se detengan pero no te detengas para entretenerte simplemente te pido que te detengas para estudiar tus murallas que es estudiar tus murallas que he perdido yo por favor no te me dediques a analizar las otras personas oh como han cambiado mis hijos oh como ha cambiado el párroco oh como ha cambiado mi esposa como ha cambiado mi novio mi novio párate detente y analiza que has perdido tú tú eso es analizar la muralla que has perdido tú que estás perdiendo tú además analizar la muralla es analizar las brechas por donde se están entrando los enemigos acuérdate lo que nos dice la primera carta de Pedro el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar y por donde se entra por la brecha cuáles son las brechas que se han abierto cuáles son las brechas a veces a veces pueden parecer inocentes las brechas una brecha que puede parecer inocente es simplemente el desgano la pereza me comentaba la otra vez una joven yo me entro en redes sociales y a veces se me van horas horas simplemente en el scrolling ver y ver y ver cosas ver y ver y ver cosas es una especie de entretenimiento sin cabeza ver y ver cosas que no dejan nada yo no digo otra vez ni lo insisto no es que esté mal entretenerse no es que esté mal ver una película no es que esté mal oír un poco de música lo que te quiero advertir es que este estrés postraumático te lleva a que eso eso es lo único eso te llena todo el día entonces tengo necesidades económicas hay que trabajar necesito levantar mi autoestima hay que comprar estoy aburrido tengo que entretenerme entonces entre la necesidad que me lleva a trabajar entre la baja autoestima que me lleva a comprar y entre el aburrimiento que me lleva a buscar entretenerme ahí se me va la vida y yo creo que si somos honestos nuestras murallas tienen grandes y graves brechas nuestras murallas y se nota en que si estos son los verbos que tú estás repitiendo más cuáles verbos es que me toca hacer esto es decir la necesidad segundo verbo me siento decaído estoy deprimido tercer verbo estoy aburrido si tú sientes que estás rebotando en ese triángulo que es el triángulo tenebroso que es el triángulo que le encanta satanás el triángulo es me toca estoy bajo de nota estoy aburrido gracias si tú sientes que eres una pelotita rebotando entre esas tres entre esas tres bandas ahí tienes el diagnóstico eso es exactamente exactamente lo que hay que analizar en tus murallas entonces hay que ver en donde se rompió la muralla en donde y como puedo llegar a eso profundicemos un poquito en este tema de las murallas yo te voy a dar tres preguntas que te pueden ayudar a evaluar tus murallas pero quiero insistir en algo por favor háganme caso en esto perdónenme que sea tan paternal o paternalista pero es que me parece fundamental que no se dediquen más a analizar al otro Nehemiah no se puso a analizar que había pasado con Gabilonia o con Persepolis Nehemiah se concentró en su ciudad Jerusalén por favor concéntrate en ti tres preguntas primera pregunta que cosas buenas he dejado de hacer que cosas buenas he dejado de hacer que he perdido en mis prácticas buenas eso es clave porque por ahí por ahí te puedes dar cuenta en donde se te rompió la muralla que cosas buenas he dejado de hacer segundo que personas que me hacen bien he dejado de frecuentar a mi me llama la atención como varias personas y para mi puede ser motivo de responsabilidad pero también de una cierta alegría varias personas durante la pandemia pedían algún tipo de consejería pedían algún tipo de asesoría pedían algún tipo de dirección espiritual noto decaimiento en las mismas personas que habían pedido eso algunos de familia espiritual y otros de familia espiritual y lo cómico o lo cómico no un poquito lo irónico es que la gente trata de estar bien con uno con uno como persona yo agradezco eso claro uno quiere que lo quieran con uno quieren estar bien pero realmente el decaimiento es fuerte que personas que yo frecuentaba he dejado de frecuentar personas que me hacían bien entonces lo primero que cosas buenas estaba haciendo y las he dejado de hacer segundo que personas yo frecuentaba y he dejado de frecuentar y tercero que evangelio he dejado de compartir quizás muchos de nosotros no hemos sido grandes evangelizadores pero algo hacíamos por ejemplo aquí en familia espiritual algo hacíamos con los ministerios a mi me extraña que mucha gente abandonó el ministerio lo abandonó perdónenme que hable así con franqueza lo abandonó o sea simplemente hicieron lo del plato con pocho será que empiezo la dieta o ya me dejo llegar ya me dejo llevar hasta enero y yo te vuelvo a preguntar que va a pasar el 31 de diciembre que te va a cambiar mágicamente a ti entonces que cosas buenas he dejado de hacer que personas he dejado de frecuentar y que evangelización he dejado de hacer esas preguntas son fundamentales esas preguntas son claves segunda propuesta de parte de Nehemias yo la llamo palustre y espada el palustre para que se utiliza es para pegar ladrillos y la espada para que se utiliza para defenderse de los enemigos resulta que los judíos estaban siendo atacados terriblemente atacados y entonces decían y ahora que hacemos somos poquitos que hacemos entonces entonces primero pensaron en que unos de ellos se dedicaban a defender como soldados mientras otros se edificaban uranio pero finalmente saben lo que tuvieron que hacer a cada obrero le dieron una espada y a cada soldado le dieron un palustre palustre y espada es decir nos toca a la vez construir y defender construir y defender nadie va a defender la iglesia nadie nadie solo nosotros los creyentes esto incluye por supuesto a nuestros obispos y sacerdotes nadie va a defender la iglesia Señor Dios todo tiempo es tuyo tú eres el Señor de la historia Señor Jesús estamos sufriendo las consecuencias postraumáticas de lo que ha vivido la humanidad y de lo que hemos vivido nosotros y nuestras familias Señor Jesús míranos con compasión pero también sacúdenos cura nuestros miedos pero también cura nuestro egoísmo y nuestra comodidad hago una oración especial por las familias creo que algunos de nosotros estamos experimentando grietas profundas en nuestras familias y nuestra tentación es transferir el dolor danos danos espíritu de penitencia danos espíritu de valentía decía San Pablo no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor hemos recibido espíritu de valentía sácanos sácanos de nuestra comodidad libéranos de nuestro miedo sácanos de nuestras heridas pon en pie a tu iglesia Señor pon en pie a tu iglesia Señor siento que tu iglesia está como una mujer arrojada al suelo vilipendiada y golpeada humillada y excluida pon en pie a tu iglesia Señor pon en pie a tu iglesia y para eso pon en pie nuestros corazones yo te clamo una bendición renovada para este pueblo Señor yo te clamo una bendición que reviente las cadenas que ya nos tienen amarrados apresados a la rueda de producir consumir y entretenerse la vida no puede ser solo eso yo te clamo espíritu espíritu santo te clamo revienta cadenas espíritu santo rompe cadenas que podamos levantar la cabeza como dice el evangelio de Lucas levanten la cabeza se acerca su liberación Señor no hemos recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor hemos recibido espíritu de hijos danos ese espíritu danos espíritu de dominio propio como dice Agatas capítulo quinto danos espíritu de dominio propio danos espíritu de resolución para decir no 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 me va a ganar la pereza no me va a ganar la cobertía no 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 me va a ganar el desánimo en el nombre de Jesucristo no me va a ganar libera Señor libera tu pueblo obra con poder en tu pueblo obra con poder en tu pueblo sello esta asamblea y sello esta plegaria con tu sangre santísima Señor esa sangre que es la única que le puede dar solidez a la muralla como enseña Santa Catalina de Siena y sello esta oración con la proclamación de nuestra fe creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado en muerte y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde el día de venir a juzgar a vernos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén